150 niños que estudiaban en la escuela del mercado de la terminal quedaron en un limbo educativo luego de que las instalaciones del programa educativo del niño y la niña adolescente a trabajador quedaran reducidos a nada. ¿Qué será de ellos ahora? Bueno, yo vendo trastes así usados, zapatos, ropa, trastes para comida, vasos, platos, todo eso. Yo pues vendo atol, entonces voy a ofrecer en todas partes y igual vendemos aquí adentro del mercado, pero como ahora que todo se ha quemado pues ya no se puede, ¿verdad? Pues estudiaba salud preventiva y me enseñaban computación y igual me han enseñado a escribir y a leer y entonces aquí aprendí mucho y lo que sí ya llevo años de andar estudiando aquí. La construcción original fue apoyada por la misma comunidad del mercado y por PENAT porque el centro ya lleva más de 18 años de estar acá. Luego nuestros donantes Save the Children, TDAH Alemania, nos han apoyado para mantener el centro, para pagar al personal, para tener el material didáctico, las computadoras también nos ayudaron a comprarlas. Básicamente perdimos el centro donde los niños y niñas recibían clases de nivel primario y perdimos el centro de cómputo donde también los niños venían a aprender computación, tecnología, salud preventiva, economía solidaria, entonces las pérdidas son de los dos centros más todo el equipo y el mobiliario que teníamos, que abarcaban mesas, estanterías, cupitres, escritorios, pizarrones, material didáctico, todo se perdió completamente. La verdad es que se perdió la mayoría de las escuelas, todo se perdió, las computadoras, todo lo que teníamos, se perdió ahora, estamos tristes porque no tenemos donde estudiar y esperamos que reconstruyan las escuelas de nuevo. Sí, que se abra la escuela pronto, porque hay muchos niños que necesitan estudiar. Pues la verdad es que sí urge que abran rápido la escuela, porque hay varios niños que estaban estudiando ahí y ahorita se tuvieron que salir porque la escuela se quemó. Y es necesario, verdad, porque así como ahorita que no se puede ir a estudiar, hay niños que se quedan en casa, otros que tienen que ir a trabajar para ver de sacar sus estudios. En cambio, ahí había una gran ayuda porque había grupos que nos iban a dejar útiles, ellos nos ayudaban con una gran mayoría de útiles, llegaban maestros a cada ratito a darnos clases, o sea que sí, es urgente que abra nuestro. Los niños de la terminal no están solos, la solidaridad de todo el mercado se hizo presente, Soy Antonio, soy 502.